elecciones y lecciones la democracia es resposa porque el ciudadano siempre está expuesto a los cantos de sirena del demagogo pero a veces nos sorprende con resultados que vuelven verdadero el dicho según el cual el pueblo es superior a sus dirigentes por luis guillermo vélez álvarez muchas son las lecciones que pueden extraerse de las elecciones del 29 de octubre voy a destacar 5 4 generales y una personal empiezo por las primeras la separación de calendario de las elecciones locales y las nacionales se hizo con el propósito de dejar que en las primeras los ciudadanos atendieran al votar más a los problemas propios de su municipio o departamento que a situaciones de orden nacional lo cual es totalmente congruente con la descentralización administrativa en las del 29 de octubre la separación de calendario se convirtió en un elemento fundamental del sistema de contrapesos y permitió que los ciudadanos usarán su voto local para expresar su rechazo al desastroso desempeño del gobierno nacional y al proyecto político que encarna la transformación de las elecciones locales en un plebiscito contra el gobierno nacional fue resultado de su propia gestión calamitosa en todos los campos y del descrédito cada vez mayor por la financiación corrupta de la campaña de petro los votantes castigaron un gobierno inecto e ilegítimo excepción hecha del centro democrático y parcialmente cambio radical ninguno de los partidos con representación en el congreso conservador liberal de la u mira etcétera adelantó campaña en abierta oposición al gobierno nacional y sus reformas la democracia es desgosa porque el ciudadano siempre está expuesto a los cantos de sirena del demagogo pero a veces nos sorprende con resultados que vuelven verdadero el dicho según el cual el pueblo es superior a sus dirigentes en bogotá bolívar el tambor mayor de petro sufrió una humillante derrota con sus 570 mil votos frente a los 2 millones 524 mil obtenidos por su jefe en la segunda vuelta presidencial en medellín upegui el ungido de quintero calle con menos de 100 mil no alcanzó la tercera parte de los obtenidos por el suyo cuatro años atrás el pueblo ciertamente superior a sus dirigentes y los castiga con severidad cuando los deplauden las espléndidas victorias de Andrés Julián Rendón y Federico Andrés Gutiérrez han traído tranquilidad y esperanza a la ciudadanía de Antioquia y Medellín han sido un duro golpe al clientelismo y a la corrupción electoral que se creían imbatibles el voto libre conciente les ha dado también especialmente al alcalde una holgada mayoría en sus respectivos cuerpos colegiados que le permitirá avanzar en sus agendas sin necesidad de recurrir alianzas con pequeños filibusteros políticos dispuestos a apoyar cualquier gobierno a cambio de una cuota burocrática con los dos elegidos de creemos y el centro democrático se tiene mayoría en el consejo pleno y en cada una de las comisiones cuando todo depende de un conjunto de propuestas y de la trayectoria profesional hacerse elegir es más difícil que hacerse nombrar porque los ciudadanos pueden resultar mucho más exigentes que el más riguroso de los adhuntos esa fue mi experiencia en la primera participación electoral a la tierna de hace 70 años y por eso estoy agradecido con quienes acompañaron mi campaña y votaron por mí